hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo este vídeo de la compra que hice en la tienda de walmart porque tenemos reembolsos de las diferentes aplicaciones que he mencionado tenemos reembolsos de ibota swag box y shopkick aquí hice dos transacciones en la primera transacción fue una mini compra que es todo lo que está allá entonces vamos a empezar con esa mini compra que hice lo primero que agarré fueron las galletitas las multi secretos de crunchmaster esas en mi tienda están a 2.78 salieron cupones de 2 dólares en la compra de dos este fin de semana así que por eso agarré dos por dos se me hace un total de 5.56 menos el cupón es de 3.56 y bota está dando 2 dólares en la compra de dos así que al final salieron a 1.56 o 78 centavos cada uno también agarré el desodorante de la marca secret clinical esos en mi tienda están a 7.92 no sé si tenemos cupones para estos pero recuerden que swag box no deja que usemos cupones yo he visto que algunos si los usan y swag box si les han dado los reembolsos pero yo no me quiero arriesgar la aplicación de swag box está dando 1.400 swag box que equivale a 14 dólares en la compra de dos aquí por los dos se me hace un total de 15 con 84 así que después del reembolso nos salen a 18 84 o 92 centavos cada uno que se me hace un precio muy bueno considerando que cada uno cuesta casi ocho dólares también agarré los estos desodorantes de la marca airwik esos están a 4.88 en mi tienda tenemos cupón de 2 dólares con 50 centavos que salieron este fin de semana después del cupón bajo a 2.38 y vota está dando 1.50 por 1 así que después del cupón y reembolso nos sale a 88 centavos y estos vienen dos en un paquetito también lo que agarré fueron las tarjetas de la marca hallmark esas están dando tres dólares en la compra de dos y tienen que ser las de navidad estas están a 47 centavos asegúrense que estando en la tienda escanean para ver si califican las que ustedes van a agarrar porque no todas califican para el reembolso por las 12 meses un total de 94 centavos después del reembolso nos salen gratis y con una ganancia de 2 dólares con 6 centavos aquí mi total por estos productos antes de cupones es de 27 con 22 después de cupones es de 22 con 72 y vota me regresó 6 50 y swag box me regresó 14 dólares así que en total de reembolsos fue de 20 dólares con 50 centavos al final esta compra me salió en 2 con 22 o 31 centavos por producto ahora vamos a la segunda transacción que hice en la segunda transacción compré los paquetes de las toallas femeninas de la marca stay free esas están a 2 con 86 por 12 meses un total de 572 agarre 2 porque tenemos un cupón en la página de stay free punto com de 2 dólares de descuento en la compra de 2 por los dos después del cupón se me hace un total de 3 con 72 y vota está dando unos 50 por cada uno así que me regreso tres dólares después del reembolso nos sale a 72 centavos también me dio un dólar extra como bono por haber comprado dos así que al final me salieron gratis y con una ganancia de 28 centavos paquete de tallas femeninas que agarré fueron de la marca poises están a 4 con 84 en cupos puntocom hay cupones de 2 dólares pero en poises puntocom si se registran pueden imprimir cupones de 3 dólares y me parece que hace dos semanas también salieron de 2 dólares en el periódico yo usé el de 2 dólares después del cupón me bajó a 2 con 84 shopkick está dando 650 kicks que equivale a 2 dólares con 60 centavos después del reembolso no sale a 24 centavos el paquete agarre los mini croissants de la marca thomas esos están a 3 con 48 no tenemos cupones para estos pero y vota está dando 75 centavos y shopkick está dando 600 kicks que equivale a 2 dólares con 40 después de los reembolsos no sale a 33 centavos agarre el rastrillo de la marca big soleil eso están a 327 en cupos punto coma cupón de 3 dólares para imprimir el límite para usar estos cupones es de 2 pero mi tienda solamente tenía un paquete después del cupón no sale a 27 centavos también agarra un paquetito del cereal de la marca que los frosty flex a un dólar shopkick está dando 300 kicks que equivale a un dólar con 20 centavos así que no sale gratis y con una ganancia de 20 centavos agarre el desodorante de la marca top en barra a 5 94 y agarre el spray a 5 97 por los 12 meses un total de 11 con 91 en cupones punto coma y un cupón de 2 dólares 3.50 centavos de descuento en la compra de dos después del cupón nos baja 9 con 41 y vota está dando 2 dólares por cada uno así que me regreso 4 dólares aparte me dio 10 centavos extra por comprar un producto de piel así que me regreso 4 con 10 shopkick está dando 25 kicks cuando escaneas el producto que equivale a 10 centavos aparte está dando 400 kicks por cada uno cuando lo compran así que nos está dando un total de 425 kicks por producto que equivale a un dólar con 70 centavos por dos se nos hace un total de 3 con 40 así que después del reembolso nos sale a un dólar con 91 o 95 centavos cada uno también agarre las pastillas de la marca nature's bounty a 9 96 algunos productos tienen un cupón pegado al producto de un dólar el mío no tenía así que yo pagué 9 96 y vota está dando 2 25 aparte me dio 10 centavos extra por comprar una medicina y me dio otros 10 centavos extras por comprar un alta antes hacer un antiácido así que en total medio 2 con 45 shopkick está dando 20 kicks cuando escanean el producto que equivale a 8 centavos y 1800 kicks cuando lo compran que equivale a 7 dólares con 20 centavos así que nos está regresando 7 con 28 después de los reembolsos nos sale a 23 centavos el botecito agarre la crema de la marca marinaza de almendra 98 centavos shopkick está dando 375 kicks que equivale a un dólar con 50 así que al final no sale gratis y con una ganancia de 52 centavos agarre la barrita de clio que es como yogur griego a un dólar y vota está dando 25 centavos no sale al final a 75 centavos y lo agarre porque tenía más que nada curiosidad por probarlos nuevamente en esta transacción agarre las tarjetas de la marca hallmark a 47 centavos recuerden que tienen que ser las de navidad por las 12 meses un total de 94 centavos y vota está dando 3 dólares así que nos salen gratis y con una ganancia de 2 dólares con 6 centavos también agarre el adorno para el árbol de la marca hallmark que es el animalito ese amarillo ese está 3 con 98 y vota está dando 50 centavos así que no sale a 3 con 48 pero aparte me dio un bono de unos 50 por haber comprado las tarjetas y el adorno así que por los 3 nos salen gratis y con una ganancia de 8 centavos también agarre el paquete de 4 sangrías a 2.98 y vota está dando 1.50 al final nos sale a 1.48 oa 37 centavos cada botella agarre el jabón de cuerpo ni vea de hombre a 376 agarre 2 porque tenemos un cupón que salió este fin de semana de 3 dólares de descuento en la compra de 2 por los 12 meses un total de 7.52 después del cupón de 3 dólares nos baja a 4.52 y vota está dando un dólar por cada uno así que me regreso 2 dólares al final nos sale a 2.52 o 1.26 cada uno también agarre 4 yoguris de la marca chobani a 1.22 por los 4 se me hace un total de 4.88 y vota está dando 2.44 en la compra de 4 así que al final nos sale a 2.44 o 61 centavos cada uno y de pilón lo que agarre fue ese cantarito para la salsa que está en liquidación a 50 centavos aquí mi total antes de cupones es de 62 dólares con 46 centavos después de cupones es de 49 con 96 y vota me regreso 22 con 49 aparte termine mi bono de 15 reembolsos así que me dio extra 3 dólares haciendo el regreso de reembolsos por y vota de 25 con 49 shopkick me dio 4 mil 595 que equivale a 18 dólares con 38 centavos así que en reembolsos recibí un total de 43 dólares con 87 así que esta compra me salió en 6 dólares con 9 centavos por todo esto y recuerden que en la primera transacción mi total al final después de los reembolsos fue de 2 dólares con 22 centavos cuando unimos los dos montos nos sale un total de 8 31 o 31 centavos por producto que se me hace un precio excelente considerando que llevamos marcas y que están un poquito caritas pues esa fue mi mis dos transacciones que hice en la tienda del walmart para hacer los reembolsos recuerden yo les dejo los enlaces para bajar los reembolsos de shopkick swag box y vota abajo si tienen cualquier pregunta déjenmela abajo y si les gustó este vídeo no se les olvide de darme el dedito para arriba y nos vemos para el próximo adiós